del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que esta meditación de tu pasión nos anime y ayude a tomar la cruz de nuestra vida y a seguirte. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato mandó sacar a Jesús y dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícalo. Entonces Pilato se los entregó para que fuera crucificado. Por la envidia de los fariseos y la debilidad de Pilato, Jesús fue juzgado injustamente y condenado a muerte. Porque yo también te he juzgado y condenado en mis hermanos, o he dejado con mi silencio que otros lo hagan. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Los judíos tomaron a Jesús y cargándole la cruz salió hacia el lugar llamado Calvario. Simplemente se la echaron encima sin ninguna consideración y Él no la rechazó. Por las veces que yo he dejado caer la cruz de mis obligaciones diarias y he renegado de la de mis penas y enfermedades. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté la cara, ni de los ultrajes, ni de las salivas que me echaban. No es fácil llevar la cruz. Muchas veces cae uno vencido bajo su peso. Por las ocasiones en que he tardado tanto en levantarme, y por todos mis hermanos que ya no se han levantado. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Hay muchas ocasiones en que lo único que se puede hacer por otro es acompañarlo en su vía crucis. Por las veces en que he dejado a tantos enfermos y ancianos solos en ese penoso camino. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando llevaban a Jesús al Calvario, detuvieron a un tal Simón de Sirene, y lo cargaron con la cruz, para llevarla detrás de Jesús. No quería, claro que no. Era como muchos de nosotros que no queremos ayudar. Por haber dejado solos en sus cruces de hambre, de desnudez, de abandono a tantos hermanos, cuando podía haberlos ayudado a llevarla. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Sexta estación. La Verónica limpia al rostro de Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Muchos se horrorizaban al verlo. Tan desfigurado estaba su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Aquella mujer supo descubrir el rostro de Cristo bajo aquella capa de sudor, polvo y salivazos. Por no haberte descubierto en tantos rostros sudorosos de obreros campesinos, y no haberte enjugado tantas lágrimas. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban. Ha sido traspasado por nuestros pecados, desecho por nuestras iniquidades. ¿Fue un tropezón con una piedra esta vez, o un empujón? No lo sabemos. Por las veces que con nuestro ejemplo hemos hecho que los demás tropiecen, y por las veces, quizá, que deliberadamente los hemos empujado. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Octava estación. Jesús habla a las hijas de Jerusalén. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Seguían a Jesús muchas mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. En medio de su propio dolor, Cristo no deja de preocuparse por la pena de aquellas mujeres. Por las veces en que mis problemas me han hecho olvidarme de los sufrimientos de los que me rodean. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Venid a mí todos los que están cansados y oprimidos, y yo los aliviaré. Carguen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por tercera vez hace un esfuerzo supremo y se levanta. Por esas ocasiones en las que, ante las dificultades, no he perseverado en la obra emprendida en favor de los demás. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Los soldados cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Antes de ponerlo en la cruz, lo despojaron de sus vestiduras. Por las veces en que yo he despojado a otros de su fama, de sus bienes, de sus derechos, de su inocencia, de sus ilusiones. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Undécima estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cuando llegaron al Calvario, crucificaron allí a Jesús y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y desde la cruz pidió a su Padre que nos perdonara. Por tantos perdones que yo he negado, por tantas represalias y venganzas que he tomado. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adonamos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieron la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, con fuerte voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Por la facilidad con que me olvido de lo que me quisiste, y de lo que me quieres, y de lo que te costaron mis pecados. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Un hombre llamado José, hombre bueno y justo, quien esperaba también el reino de Dios, fue a ver a Pilatos, y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó y lo amortijó en una sábana. Y su cuerpo es puesto en brazos de su madre. Por ese tierno niño que tú nos diste en la noche buena, y que una mala tarde te devolvimos muerto por nuestros pecados. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Decimocuarta estación Jesús es sepultado Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, y lo depositó en su propio sepulcro nuevo, que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro, y se retiró. Aquel que los judíos esperaban que fuera el libertador de Israel, ha sido sepultado. Por las veces en que he olvidado, como los discípulos de Maús, que es necesario pasar por todas estas cosas, para entrar en la gloria. Perdón, Señor, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor mío Jesucristo, que con tu pasión y muerte diste vida al mundo, líbranos de todas nuestras culpas y de todo mal, concédenos vivir apegados a tus mandamientos, y jamás permitas que nos separemos de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.